Hoy vamos a hablar sobre mutágenos y carcinógenos y cómo pueden afectar al ADN, pero primero quiero revisar el dogma central de la biología molecular y cómo la información genética de una célula se almacena en forma de ADN, luego se transcribe para formar ARN y luego se traduce para generar una proteína. Los nucleótidos del ADN se transcriben en sus formas complementarias en el ARN, que luego se leen como codones o grupos de 3 para codificar aminoácidos específicos en una proteína más grande. Ahora, si alteramos uno de los nucleótidos en el ADN, como cambiar esta base de timina en una base de adenina, eso afectará la secuencia de ARN y, en última instancia, la proteína que genera. Entonces decimos que las mutaciones son cambios en el ADN de una célula que finalmente conducen a una producción anormal de proteínas. Entonces, ¿qué es un mutágeno? Bueno, un mutágeno es cualquier sustancia química o factor físico que puede causar mutaciones genéticas. Las sustancias químicas como ciertos venenos podrían ser mutágenos y factores físicos como la luz UV o diferentes tipos de radiación también podrían ser mutágenos, y clasificamos los mutágenos en dos categorías diferentes. Entonces, digamos que tenemos una persona por aquí, un mutágeno podría clasificarse como endógeno si proviene del interior del cuerpo de esta persona, es decir, es un mutágeno que ya se encuentra en el organismo, pero un mutágeno exógeno es aquel que proviene del exterior del organismo afectado, algo que proviene del ambiente externo. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de mutágenos endógenos? Bueno, los mutágenos endógenos más significativos son los que llamamos especies reactivas de oxígeno o ERO. Las ERO son metabólitos que ocurren naturalmente en el cuerpo humano y son producidas por las mitocondrias durante la fosforilación oxidativa. Entonces, si tenemos este tipo de aquí que está a punto de comer una gran comida, podemos esperar que durante el metabolismo de la comida sus mitocondrias produzcan un montón de ERO como O2. menos o ión superóxido, que es una molécula de oxígeno con un electrón adicional, así como un poco de peróxido de hidrógeno, que es otra ERO que el cuerpo puede producir. Ahora, las especies reactivas de oxígeno, como su nombre lo indica, contienen oxígeno, como en los ejemplos anteriores, pero también son altamente reactivas con diferentes componentes celulares, incluido el ADN, y al reaccionar con el ADN pueden en realidad causar un daño significativo al código genético de una célula. Un ejemplo de este tipo de daño es la ruptura de doble cadena, y las ERO realmente pueden romper la doble hélice de un ADN en dos partes más pequeñas. Y podemos ver por qué este tipo de reacción podría causar una mutación, ya que cambia significativamente la estructura del ADN de la célula. El siguiente tipo de daño en el ADN que las ERO pueden causar es la modificación de la base, y es cuando las bases de ácido nucleico se cambian o intercambian, y eso puede causar mutaciones puntuales o incluso de otros tipos. Ahora, ¿se estarán preguntando por qué una célula alguna vez haría algo que pudiera dañarla a sí misma? Bueno, resulta que las ERO realmente tienen un par de efectos beneficiosos en una célula, y las células tienen algunas formas de asegurarse de que no causen daño, pero a veces los niveles de ERO aumentan mucho y las células no pueden lidiar más con ellas. Llamamos a esto estrés oxidativo, y los antioxidantes son algo que el médico podría decir que son buenos para nosotros, y resulta que parte de lo que hacen los antioxidantes es ayudar a asegurarse de que las ERO no dañen al ADN. Ahora, veamos un par de ejemplos de mutágenos exógenos, y hay muchos tipos diferentes de mutágenos exógenos, pero en realidad sólo vamos a hablar de dos. Los intercaladores son un ejemplo, y uno de ellos se llama bromuro de etidio, con el que pueden estar familiarizados si alguna vez han realizado un experimento de PCR. Y lo que hará el bromuro de etidio es saltar a una doble hélice de ADN y pegarse entre las dos cadenas, y cuando estos intercaladores se intercalan en el ADN pueden deformar la estructura del ADN y causar algunos problemas graves. Los análogos de bases, como el 5-bromuracilo, que también llamamos 5-BU, pretenden ser una cierta base, pero luego actúan de manera diferente a lo que normalmente haría esa base. En el caso de 5-BU es un análogo de uracilo y se parece mucho a él, pero una vez que se incorpora al ADN puede cambiar entre dos formas diferentes. En su forma ceto se combinará mejor con adenina, y si está en forma de enol se combinará mejor con guanina. Ahora, si están familiarizados con la química orgánica pueden saber que 5-BU puede cambiar entre sus formas ceto y enol mediante algo llamado reacción de tautomerización, y en general podemos ver cómo este análogo de base podría inducir mutaciones en una cadena de ADN. Lo último de lo que vamos a hablar es sobre qué es un carcinógeno. Los carcinógenos pueden ser mutágenos, no todos lo son, pero en general se puede decir que un carcinógeno es algo que puede provocar cáncer. Lo que recordemos es cuando las células de un organismo se dividen sin control y pueden formar grandes masas de células llamadas tumores. Algunos carcinógenos funcionarán haciendo mutaciones en el ADN que conducen al cáncer, pero a veces podrían llevar a cabo sus efectos simplemente aumentando la velocidad a la que se dividen un montón de células sin afectar realmente su ADN. Algunos ejemplos de carcinógenos son el tabaco que proviene de cigarrillos, el asbesto que solía usarse como aislamiento para el hogar e incluso la radiación ultravioleta. Entonces, ¿qué aprendimos? Bueno, primero aprendimos que los mutágenos son sustancias químicas o factores físicos que pueden aumentar la probabilidad de que ocurran mutaciones genéticas, y luego aprendimos que los carcinógenos son cosas que conducen al cáncer, y aunque también pueden ser mutágenos, no lo son necesariamente.